Un poquito más rápido. Preparación. Y adelante. Un, dos, pliegue. Un, adelante, adelante. Segundo, segundo. Y atrás, atrás, segundo. Y como de frente. Un, dos, tres, cierro. Y atrás, atrás. Ahí va, Agustina. Bien, cierro y atrás, atrás. Segundo, segundo. Y adelante, dos, segundo. Ahí va, Agustina. Porque la primera esquina no cambia otra vez. Y adelante, adelante. Bien, y adelante. Dos, un, dos. Atrás, atrás, dos. Una, una, un. Tres, y uno, dos, cerro. Y atrás. Y de paseo. Y uno, uno, dos. Segundo. De adelante. Dos, segundo. Y uno, ocho. Ocho y dos, y dos. Y el paseo.